Los orígenes del thrash metal se sitúan a finales de los 70s y comienzos de los 80s, cuando un grupo de bandas de speed metal influenciadas por la nueva ola de heavy metal británico con bandas como Judas Priest, Iron Maiden, Motorhead, Venom y Diamond Head, comenzaron a incorporar variantes y una gran velocidad y sentimiento anarquista similar al del hardcore punk a su heavy metal tradicional. Los considerados como creadores de esta forma de metal son el grupo Overkill, con su tema The Beast Within, compuesto meses antes de lo que la gran mayoría considera como el primer tema de thrash. El thrash se ha considerado como la respuesta de los metaleros más duros contra el metal más comercial de los 80s, en especial a las bandas de glam metal como Motley Crue, Rat y Twister Sister, a las que los grupos underground acusaban de haber vendido el heavy metal a los medios de comunicación masivos solo para ganar fama y popularidad, razón por la cual los llamaban posers, hair bands o también light metal. Se considera como la primera canción de thrash metal el tema Stone Cold Crazy de Queen, del disco Sheer Heart Attack de 1974 y dicho por los propios miembros de la banda, esta canción en sus inicios era más lenta y fue la primera de las canciones en ser tocada por la banda en sus principios. Ese mismo año el tema Parasite, compuesta por Ace Frehley del álbum Horror Than Hell de Kiss, también mostró ser adelantado a su época, siendo una especie de prototipo de thrash metal y que fue inmortalizada por anthrax en el home video Live Noise. Bueno pues ya escuchamos un poco de todo este contexto del nacimiento del thrash metal y hablábamos previo pues al corte también ya de algunas de las características, ¿cuáles fueron como las agrupaciones en los inicios de las más características, de las más representativas del movimiento? Pues creo que es Overkill, Overkill, Anthrax, Slayer, por ahí los famosos Metallica, Exodus también fue de los pioneros junto con Nuclear Assault, básicamente esa fue la escena del thrash metal en Estados Unidos, hubo también por ahí otro en Alemania también un poco contemporáneo, Sodom, Creator, Destruction. Y todos se caracterizan también por las letras, ¿no? ¿Tienen un enfoque especial? ¿Manejan ciertas temáticas? Al principio la cuestión era mucho la temática de la guerra nuclear, ¿no? O se manejaba mucho, ¿no? Había bandas, por ejemplo, Nuclear Assault, ¿no? Que su temática casi era totalmente el miedo hacia la guerra nuclear y toda esta cuestión, la contaminación, mucha destrucción y mucha sangre, ¿no? Sigue siendo lo mismo, ¿no? Las letras no han variado mucho. Por ejemplo, de las canciones que ustedes, su agrupación maneja, ¿quién las escribe y sobre qué temas? Pues somos entre todos, los cuatro integrantes son los que escribimos. Los temas pues son variados, no tenemos alguno en específico, pero sí tratamos de cubrir algo, la inconformidad social, quizás la furia y la represión que sientes tú a estar en un sistema encapsulado y que hay ciertas represiones, ¿no? Quizás un poco la crítica a la religión también la manejamos un poco, aunque dentro de la banda todos somos de diferentes ideologías, pues sí hay cosas que los cuatro coincidimos y que sí nos vamos por esa temática. Además, este tipo de, bueno, como todos los movimientos de música siempre se identifican también con algún sector de la población, ¿no? En este caso hay algunas tribus urbanas o grupos urbanos que se identifican con el trash, ¿no? Por toda la cultura que lo rodea también. Pues yo creo que, bueno, toda la gente, los chicos metaleros, todos los headbangers, pero yo pienso que más que todo es los jóvenes de la clase trabajadora o estudiantes, ¿no?, de las universidades, las preparatorias públicas, gente clase media, media baja, yo pienso que está muy enfocada, ¿no? Como son vivencias muy callejeras también, se habla mucho de la vida en las calles, yo pienso que va enfocado más o menos así la gente, los jóvenes trabajadores, ¿no? Y retomando un poco lo que comentábamos antes de ir al primer corte, que era eso, ¿no? Esto era como una respuesta al metal que comenzaba a ser muy comercial en los ochentas, ¿no? Ahí ese metal ya había perdido como esa característica, esa denuncia social. Sí, hablaban mucho como de, bueno, que no está mal, pero de chicas, de fiesta en la noche, de cuestiones muy glamour, ¿no?, que ya no se identificaba mucho con los muchachos de la clase trabajadora, ¿no?, de Norteamérica, de los años ochentas, noventas, que venía pujando muy fuerte, que ya no se identificaba. Sin embargo, había bandas muy buenas, por ejemplo, Motorhead, que no es trash metal, pero que tiene esa cuestión de fuerza, de potencia, hablando de vivencias personales, de la gente de la banda, Black Sabbath, por ejemplo, también, que es la pionera del heavy metal, y que todos esos jóvenes retoman esas raíces, ¿no?, esa furia, esa potencia de esas bandas y dejan a un lado la cuestión del glamour. Perfecto, pues vamos a escuchar más de lo que hace Angergot. Muy bien. Adelante, chicos. Mientras, yo los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y a través de nuestro correo electrónico. También, además de seguir la programación a través de Canal 44, pueden seguirnos por Internet, en vivo, a través de www.udgtv.com y por la señal internacional de la UDG en el 31.2 en Los Ángeles, California. Es para nosotros muy importante que se pongan en contacto, que nos hagan saber sus opiniones respecto a los temas que hemos manejado en este programa, las bandas que nos han acompañado y también si hay alguna agrupación o algún género del cual les gustaría conocer. Vamos a escuchar más de Angergot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!